Ejercicio de matemáticas, el valor de x en la siguiente figura es, tenemos en nuestra figura dos rectas paralelas cortadas por una secante, valor de ángulo 2x más 4, valor de este ángulo 70 grados, entonces vamos a observar que este ángulo y este ángulo tienen el mismo valor porque son ángulos alternos externos, entonces podemos formular una ecuación de ello diciendo lo siguiente, vamos a tener 2x más 4 más 70 que es el valor de este ángulo igual al ángulo que sería de 180 grados, 70 más 4 lo podemos sumar y nos da como resultado 74 que pasaría restando a este lado de la ecuación, 180 menos 74 nos da como resultado 106, ahora este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y el resultado será de 53, por lo tanto la respuesta correcta la tenemos en el inciso C y recuerda que nos puede seguir por nuestras redes sociales.